Bien, les he mandado este enlace, el cual van a abrirlo, ya es un enlace para descargar el programa, simplemente un clic, lo pueden hacer en la computadora, también lo pueden descargar en su celular y después pasar a la computadora, se llama Mega la aplicación, es una nube donde vamos a poder tener el almacenamiento, entonces va a aparecer de esta manera, que es lo que voy a hacer acá, lo voy a descargar, entonces presiono clic en descargar y empieza lo que es la transferencia, está bien, entonces dice iniciando y va a descargar, no es pesado, son 8.4 megas, ya, entonces lo va a descargar rápidamente, les mando por esta parte, por este enlace, porque es mucho mejor, si les envío por Whatsapp podemos tener problemas, no todos tienen la aplicación de WinRAR, no les va a reconocer o va a generar un conflicto, entonces dice completado, ¿está bien? Entonces, va a abrirse una ventanita, ahí está, fíjense, se ha abierto una ventanita, acá ha completado la descarga, ahora nos dice dónde lo vamos a guardar, yo lo voy a guardar en, vamos a ver, acá en descargas, si, en descargas y le digo guardar, ustedes también lo pueden guardar donde ustedes gusten y va a empezar a la descarga, fíjense, está aquí en la parte de abajo, empieza a descargar, si, termina y podemos hacer clic acá y mostrar en carpeta, o van a la carpeta donde ha sido descargado, entonces les abre la carpeta y está comprimido, fíjense, el archivo está aquí comprimido, ¿cómo lo voy a descomprimir? Obviamente en su computadora todos tienen WinRAR o tal vez algunos estaban con WinZip, simplemente hago doble clic en FluidSIM, doble clic, nos va a abrir la aplicación, sea WinZip o sea WinRAR y acá simplemente le decimos extraer en, clic, nos va a aparecer una dirección ordenada para que sea en el mismo lugar y simplemente le doy aquí aceptar y empieza a descargar, listo, lo cerramos, ¿está bien? Entonces fíjense, tengo acá el comprimido y tengo acá ya la carpeta, abro doble clic en la carpeta, acá dice FluidSIM 3.6, nuevamente y acá tengo el instalador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a instalar, acá tengo Festo FluidSIM Full Version, doble clic acá, nos va a salir, nos va a aparecer el permiso, sí, le decimos que sí en el permiso y va a empezar la instalación, desea instalar, sí, acá next, acá next, fíjense, este va en archivos de programa 86 en Festo FluidSIM, next, acá también next, crear, sí, next y install, ¿está bien? Se va a instalar el programa, acá finish, entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a abrir el programa, ¿está bien? Esperamos que abra, aquí está, si ustedes se fijan está en otro idioma, este idioma es alemán, ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a poner un parche, lo vamos a cerrar el programa y acá por ejemplo tengo FluidSIM inglés y FluidSIM Spanish, simplemente hacemos doble clic en Spanish, ¿no? Sí, install, automáticamente nos vamos a la carpeta donde está ya instalado, install y solito se va abrir nuevamente el programa, ahí está, sí, entonces fíjense el programa ya está instalado en español, castellano, lo podemos cerrar, voy a minimizar, sí, bueno esto acá, cancelar, no hay ningún problema y aquí está el programa, Festo FluidSIM, doble clic y tenemos aquí el programita, para poder utilizarlo nuevo ya les voy a empezar a enseñar, pero hoy día simplemente este video sirve para que podamos instalar el programa, este programa es para hacer lo que es la simulación para neumática y para electro neumática, listo, eso sería todo respecto a lo que es la instalación del programa Festo FluidSIM.